Bueno, este tío tan guapo de ahí soy yo, soy Ignacio Mendoza, y soy licenciado en pedagogía y experto en coaching. Hace un tiempo terminé mis estudios, aunque nunca se termina de estudiar, creo yo, y me dije que qué iba a hacer con mi vida. Ante la impresionante perspectiva laboral que nos asola, decidí que si no había empleo pues me lo iba a crear yo mismo. Junto a unos compañeros creamos Actitud Naranja, que me viene un poco al pelo ya que estaba hablando aquí la compañera de la actitud. Actitud Naranja es una marca que hemos formado diferentes coach y que con el tiempo nos hemos ido dedicando cada vez más y más al campo de la educación. En Actitud Naranja llevamos ya dos años, hemos impartido bastantes charlas, talleres, el año pasado hemos estado trabajando con la Diputación de Zamora, la Universidad de Salamanca, en diferentes ámbitos y contextos como son el programa de tutorización entre alumnos en la Universidad de Salamanca y un largo etcétera. Hoy vengo a hablaros aquí de una situación que es una realidad y es un problema en la sociedad española y es el bullying. Supongo que todos los que estamos aquí sabemos lo que es el bullying, pero os voy a dar datos que hablan de lo complicado que es esto. Un 10% de los alumnos en la ESO ahora mismo, y esto viene de Save the Children, un 10% de los alumnos de la ESO han sufrido acoso escolar. Un 82% de los alumnos están preocupados por el acoso escolar, más o menos como los adultos con el paro. El acoso escolar todos sabemos lo que es, se realiza en sitios ocultos, fuera de la mirada de los profesores, de los adultos. Y nosotros proponemos ante esta perspectiva un nuevo enfoque. Proponemos un nuevo enfoque porque creemos que no se está abordando este tema de la manera más correcta. ¿Qué queremos? Que se involucren las tres partes que están afectadas por este tema. Estas tres partes son los padres de los chavales, son los propios chavales y son los profesores. Que todos estos están centrados en una institución educativa, en un colegio, en un instituto, todos lo sabemos. Bien, ¿qué pasa con esta problemática? Que no se está enfocando de la mejor manera posible. En la PNL, en la programación hidrolingüística, se dice que toda acción viene de una buena intención y más cuando se trata de niños. Un niño no hace acoso escolar porque es malo, lo hace porque es un ingenorante y porque le falta información. Creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Bien, ¿qué vamos a hacer? Entre esta perspectiva lo importante es informar, informar, dar a entender, que los chavales aprendan que lo que están haciendo está mal. Pero no solo con castigos, hay que reforzarles positivamente las conductas buenas. ¿Qué vamos a darles? Herramientas. Vamos a enseñarles a identificar tanto a los alumnos, a los profesores, como a los padres si su hijo es acosado o es acosador. Creo que es muy importante estas dos variantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con inteligencia emocional, con coaching. Haciendo que los alumnos, que los profesores descubran ellos mismos cómo se soluciona un problema. El coaching no da la solución, sino que te ayuda a que tú mismo la encuentres. Bien, tenemos tres vías de trabajo, como ya hemos hablado. La primera de ellas y la que más me quiero centrar son los padres. Se está dejando de educar en los colegios. Solo se forma. Solo se da información. Hemos hablado mucho de esto de hoy. Pero tenemos que empezar a colaborar estrechamente, padres y profesores, en la educación de nuestros hijos y de los futuros ciudadanos de España. Los alumnos. Muy importante. Hay tres tipos de alumnos y esto lo sabemos todos. El acosador, el acosado, pero también existen los testigos. Y esto pasa también en la violencia de género. Los testigos son una parte importante de esto y son, en cierta medida, cómplices. Hay que informar a estos testigos de cómo reaccionar y qué herramientas utilizar. Y a los profesores. Hay que volver a enamorarse de la labor docente. Hay que volver a educar también en los colegios. Hay que enseñar valores. La información la tenemos cualquier persona de las que estamos aquí en nuestro teléfono móvil. Ya no vale de nada la información. Lo que vale son las destrezas y las actitudes. Bien. ¿Qué metodología vamos a usar? Vamos a utilizar una metodología de charlas. De un método muy interactivo. Aprendizaje acelerado. Tienen que ser los alumnos... Cuando me refiero a alumnos, me refiero a chavales y a profesores y a padres. Se tiene que tener una actitud activa de cara al aprendizaje. Vamos a trabajar con coaching. Y pongo el iceberg porque el coaching es traer cosas del subconsciente al consciente. Entender cosas que no conocemos, emociones, como hablaban nuestras compañeras antes. Estamos ya trabajando en ello y hemos empezado a dar resultados ya en Zamora y estamos comenzando en Salamanca. Hemos dado charlas. Hemos estado colaborando con equipos de baloncesto. Estamos preparando colaboraciones con equipos de water polo para que deportistas profesionales den valores a los chavales como trabajo en equipo, que son fundamentales en la sociedad actual. Este plan integral ya tiene resultados. Ya hay aulas y profesores que han descubierto que esto funciona con sus alumnos. En este 2016 estamos buscando llegar a un punto más alto y llegar a un público más amplio. El motivo por el que estoy yo aquí hoy es para dar a conocer este proyecto y tender redes, como ya han hablado mis compañeras, así que cualquier de las personas que estéis aquí, si estáis interesados en colaborar activa o pasivamente en este proyecto, estaremos encantados. Empezamos ya. Cualquier persona que conozcáis, alguien que pueda estar interesado en esto o que conozcáis a una persona con problemas de este sentido, estamos abiertos a cualquier colaboración o número de teléfono. Aquí vienen mis contactos. Son muy difíciles. Ignacio Mendoza en prácticamente todo. Este es mi mail. Tengo tarjetas por si las queréis. Y muchas gracias por vuestra atención. Y que disfrutéis de la que queda. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.